Si les parece bien, vamos a platicar de las nacionales, algunas notas muy interesantes como esta otra. Hallaron cuatro tipos de drogas en golosinas de tamarindo y obviamente las prohibieron. Esto se encontró en Tlaxcala, en este estado de Tlaxcala. Ahí están, una imagen de Lucas Muecas, tan común que es esta paleta con chile de polvo Lucas Muecas. Bueno, pues encontraron entre su contenido sustancias estupefacientes como anfetaminas, metanfetaminas, marihuana y opiáceos. Digo, por Dios, qué carambas hacen estas drogas en una paleta para niños. Presuntamente agregado a través de un proceso de adulteración en el producto. Porque hay que decirlo, no vienen así desde fábrica. Alguien las toma y les agrega la droga. En un análisis que hicieron a una cantidad de esas paletas, encontraron eso precisamente, que ha sido adulterado el chile en polvo. Y en el producto hallaron muestras aleatorias que se venden en tienditas, en puestos ambulantes, alrededor de diferentes escuelas de la capital tlaxcalteca. Es el polvito en el polvito en el que se encuentra en este análisis previo. Por eso se hace una suspensión preventiva de este producto. Y ni se emocionen, que no estoy diciendo que está en Oaxaca. Porque no va a haber el enfermo que diga, vamos corriendo por unas Lucas Muecas. No, señores, este es un caso aislado y nada más ocurrió allá en Tlaxcala. Pero díganme, si no es algo que debe de alertarnos. Porque no solamente son drogas inofensivas. No, generan adicción en los niños y en casos extremos una sobredosis puede provocar la muerte. ¿Te imaginas a niños de 4 o 5 años drogados de esta manera? Pues así de mal estamos, por increíble que parezca. Bueno, te platico otra cosa, lo que sucedió en la autopista México-Puebla. Una mujer que fue atropellada. Intentaba cruzar la autopista México-Puebla. Y desgraciadamente se encontró con la muerte. Su cuerpo fue desmembrado por el paso de vehículos sobre ella. Una situación terrible. Ocurrió a la altura de San Felipe, Hueyotilpan. Lugar donde las autoridades estaban realizando las diligencias correspondientes. Eso, ocurrió la mañana de hoy jueves. La mujer contaba unos 30 años de edad aproximadamente. Solo pretendía cruzar la autopista México-Puebla. Desgraciadamente no pudo llegar al camellón. Fue alcanzada por un vehículo que la atropelló y le quitó la vida. Aquí sí, ¿qué hacemos? Sino extremar precauciones. Usar los puentes peatonales cuando existe. Del responsable no se supo más. Aún así, las autoridades ministeriales comprometen hacer una investigación minuciosa para intentar encontrarlo y fincar responsabilidades sobre lo ocurrido en la autopista. Pero ¿sabes qué posibilidades hay de que lo agarren? Prácticamente ninguna. Voy a las internacionales. Mira lo que pasó en Estados Unidos. Esto es inconcebible, de veras. Una maestra de escuela fue asesinada por dos adolescentes. ¿Sabes por qué? Porque les puso una nota mala. Así es, una mala calificación. Ese fue el motivo de que estos dos tipejos, estos sujetos, ¡velos! ¿Qué edad pueden tener estos chamacos? ¡16 años! Bueno, pues ahora están siendo juzgados. Este suceso se hizo público hace dos semanas en la prensa local, allá en Estados Unidos. Su sentencia se va a conocer en los próximos días. Pero puedes creerlo. Uno se llama Jeremy Goodale. El otro William Miller. Willard Miller. Han sido acusados de matar a golpes. Con un bat de béisbol. A Noema Graber. La maestra de 66 años. A esto es a lo que me refiero con lo increíblemente podrido que está el mundo ahora. En el sentido de que algunas personas han perdido totalmente la cordura. El sentido de lo correcto y lo incorrecto. Y aun cuando lo saben, lo hacen. Pues la maestra desapareció el 2 de noviembre del 2021. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en un parque local oculto bajo una lona. Y los dos jóvenes fueron acusados de homicidio en primer grado y conspiración para cometer este crimen. Las autoridades decidieron que estos dos sujetos tienen que ser juzgados como adultos, tomando en cuenta sus edades y las circunstancias del caso. Según los detalles de la investigación, Graber condujo su vehículo a un parque local donde sabía que la profesora salía a caminar todos los días después del trabajo. Y ahí, supuestamente los adolescentes acecharon a la maestra y la golpearon hasta la muerte con un bat de béisbol antes de esconder su cuerpo. ¿Qué se debe hacer con sujetos así? ¿Y por qué están tan trastornados? Interesante pregunta. Hoy ahora, ¿qué es? Gracias por ver el video.